Revelaron el verdadero nombre de la mujer de Messi. ¿No es Antonella Rokuzzo? Tras conocerse la invitación del casamiento de Messi y Antonella Rokuzzo, todos se sorprendieron con un detalle. El nombre de la mujer del futbolista. Helada noticias. A tres días del casamiento de Messi y Antonella Rokuzzo, se reveló un detalle que impactó a todos. El verdadero nombre de la mujer del crack del fútbol. La joven Rosarina no se llama Antonella, con doble L, como figura hasta en Wikipedia y en las búsquedas de Google, sino que Antonella, con una sola L. Así lo reveló la invitación oficial de la boda que revela su verdadero nombre de pila, lo que viene a revolucionar todo el mundo y la configuración de todos los buscadores webs. Este medio chequeó los motores de búsqueda de Google, lo que deja en claro que todo el mundo estaba equivocado respecto al nombre de la mujer. Ahora, progresivamente, todos deberán rectificarse. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.